Muy buena gente, vamos a probar el mazo de Skellige que bueno ayer me quedé ahí a subir a un pasito de round 2 y bueno a ver si hay suerte y conseguimos el mazo en sí me dio bastante buen resultado las últimas 5 partidas fueron victorias, o sea que aquí está lento recobrado le tengo jabalí, jaral, ruptura, águila me está dando bastante bien, además con aliento porque antes le estaba usando con el otro con esta con furia con furia parecida y bien pero con aliento mejor un aliento mejor, entonces vamos a ver que tal os enseño un poco como voy con los decks nuevos, los estoy probando un poquito todos y bueno he jugado 11 con Skellige que bien, 10 con reinos, más o menos bien Nilcar y Escoya bastante bien aunque no lo refleja ahí el resultado pero si me han gustado mucho y bueno aquí no sé cuántas llevo 17 victorias, 21 derrotas, 3 empates a ver si pasamos al round 2 a ver que nos toca tenemos aliento recobrado, clasificación está bastante fuerte, pero bueno hay cosas muy guapas por ahí Nilcar, monstruos con el etéreo, ese está chulo también eco me gusta también pero eco es complicada pero está guay también la que no he probado el sindicato, es así, no lo probé, no puedo decir que tal tampoco he visto mucho que me haya enfrentado a ello el sindicato a ver que nos toca vale parece que está eco vale bien, tenemos esta de velo que me gusta mucho vale, esta por aquí vamos a quitar estas dos me va a usar la armonía en este momento vamos a quitarle una la armonía a la armonía la armonía a la armonía Vale, defendemos zona. Bueno, no nos molesta, tampoco cojan manía nada porque está en otra fila. Ahora el defensor irá a coger la armadura. Lo bueno de aliento es que tú puedes tirar estas cartas que luego las recuperas. Luego también tengo por aquí el rito, también recupero. Tengo la otra para las bronces, o sea que no me importa mucho quitarme alguna fuerte. Vamos a sacar ya la del velo, que me gusta bastante. Vamos a sacar las puntitas. Sería importante el round 1 contra eco, a ver. Ya si le puedo apretar en 2, pero bueno, depende de la partida también. Vale, sacamos esta. Con mi desagrado nos va dando puntos. Gracias. Voy a sacarlo otra vez. Voy a sacarlo otra vez. Voy a sacarlo otra vez. Vamos a sacar este. Voy a sacarlo otra vez. Voy a sacarlo otra vez. Vamos a ir apurando. Voy a sacarlo otra vez. Chau. Bueno, el simbiosis seguramente tendrá Gord de final y no me interesa enlace ahí de Tengo ahí jabalí Un último recurso Bien, si ahora lo dejo... No, porque ya se me quitó el otro Vamos a tener que sacar una Me merece la pena Me merece la pena Me merece la pena Vale, ya la quitamos Nos quedamos con siete cartas para la última ronda, los dos Y yo de última... Bien, tenemos ahí al... No me gusta, pero bueno, vamos a quitarla, vale, perfecto Tenemos ahí al defensor otra vez ¿Qué apuña queda con ella? ¿Qué apuña queda con ella? Vale, ahí tiene la suya Voy a sacar el mío A ver si me da tiempo a sacar el defensor Primero voy a sacar el motivo Bien, bueno... Bien, bueno... Este al ser invocación no hace la habilidad de infligir uno de daño El maldito no hace despliegue El maldito no hace despliegue Bien, ahora sacamos Dagur Aquí Aquí Vamos a crear una rostura. Esa me viene fenomenal, porque se ha quedado. Aquí por si, con la de líder, hay, hay, vaya, tenía una de más, bueno, pero bien. Y voy a tener gol al final, así que es posible que me venga bien el, este me va a venir bien y luego el otro. Ah no, sí, pero lo saca ahí, lo saca ahí. Muy bien. Era importante que no quedara el de la C por esto. Así que, genial. Round 2, 6 victorias seguidas. Perfecto. Skelliger va bien. Con mis fallitos todavía, pero bien. Ahí lo tenemos. Saludos. 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 Gracias.